bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 la demanda millonaria contra pexi en filipinas una agresiva campaña publicitaria de pexi prometía hacerte millonario el premio más grande de un millón de pesos unos 68 mil dólares actuales era 611 veces el salario mensual promedio en filipinas en ese momento fue la idea de un ejecutivo chileno llamado pedro bergara quien trabajaba para el departamento de promociones en nueva york después de un exitoso lanzamiento en eeuu el ceo de pexi cola international christopher sanclair la incorporó en su estrategia para luchar contra coca cola en el extranjero el concurso era simple y consistía en ser el dueño del número ganador que se encontraba en la tapa de la botella pero el problema surgió cuando cientos de habitantes se descubrieron que todos tenían el número ganador debido a un problema de impresión de las fábricas en el año que siguió se produciría una violenta revuelta de consumidores con disturbios y ataques con granadas que dejarían decenas de heridos y cinco muertos fue tal vez el desastre de marketing más mortífero de la historia y que a su vez le costó a pexi más de 12 millones de dólares y cientos de demandas internacionales número 2 centro de datos bajo el mar sabías que microsoft sumergió un centro de datos bajo el mar con la idea de sumergir un centro de datos con 864 servidores en el fondo del océano para ver si es más fácil mantenerlo ahí que en la superficie este experimento siendo uno de los más curiosos de microsoft fue llamado project natic el cual parece ser que ha sido todo un éxito el experimento en sí se realizó para tener datos comparativos sobre las ventajas existentes entre tener los centros de datos en la tierra o en el mar y se descubrió que en el mar no necesitan experimentar problemas referentes al sobrecalentamiento de los servidores ya que la temperatura bajo el mar se mantiene más constante número 3 los valientes sin rostro en un momento cuando no existían los trasplantes de cara anna coleman devolvía a los soldados desfigurados su apariencia a través de máscaras que esculpía durante la primera guerra mundial las ametralladoras destrozaron los rostros de unos 20 mil soldados los cirujanos y las costosas operaciones eran inalcanzables para dichos soldados por lo que la mayoría se recluía en lugares oscuros para no ser vistos gracias a las máscaras del artista aquellos hombres dejaron de vivir como reclusos sería demasiado optimista creer que volvían a la más absoluta normalidad pero podían dejarse ver en la calle sus hijos ya no salían corriendo si se acercaban para darles un beso y sus mujeres dejaban de repudiarlos número 4 la persona con el IQ más alto kim on jong es considerado una de las personas con el IQ más alto de la actualidad con un rango de entre 210 y 220 fue un niño prodigio ya que antes de cumplir su primer año ya hablaba fluidamente su lengua madre el idioma coreano y a los tres años ya hablaba cuatro idiomas mostrando extraordinarias habilidades intelectuales a los seis meses de edad ya hablaba con coherencia y fluidez fue invitado a la NASA a una edad muy temprana en su caso teniendo sólo siete años de edad y por su parte obtuvo un doctorado en física a los 15 años en 1974 durante su periodo universitario comenzó su trabajo de investigación en la NASA hasta 1978 cuando volvió a Corea hoy en día prefiere mantenerse alejado de los medios y enseñando ingeniería civil en su país natal número 5 sabías que las rosas negras realmente existen normalmente vemos especies híbridas que intentan acercar las rosas a tonos oscuros o que simplemente las tintan es lo más común pero en realidad de las rosas negras si existen y son extremadamente raras pues sólo crecen en una región del mundo se trata de turquía siendo este el país productor de rosas negras llamadas habitualmente al feti las cuales crecen en la ciudad de turca de forma natural y sin acción del hombre siendo esta singularidad considerada por los habitantes de esta pequeña localidad como un símbolo de esperanza pasión y misterio aunque también las pueden llegar a asociar a la muerte y a sucesos negativos la razón por la cual las rosas negras o halfeti sólo crecen en esta parte del mundo es por las condiciones que se dan en este lugar su coloración tan rara se debe sobre todo al ph del agua que discurre bajo la superficie número 6 el gran rinoceronte que existió hace 29 mil años también conocido como unicornio siberiano era una especie más cercana a los unicornios que se creía extinta hace casi medio millón de años sin embargo científicos de la universidad estatal de thomas han descubierto ejemplares mucho más recientes de hace tan sólo 29 mil años haciendo referencia a que estos ejemplares coinciden con el homo sapiens nosotros en la fase de la tierra su tamaño era parecido a la de un elefante y su forma se asemeja a la de un rinoceronte su rasgo más característico es el cuerno frontal que llega a alcanzar hasta 2 metros de longitud de aquí nace el hecho de que hayan podido ser la idea o inspiración de bestias mitológicas número 7 el ave que simboliza la libertad el que exhal el ave que simboliza la libertad muere en cuestión de horas si es encerrado en una jaula de hecho en los libros sagrados de los mayas el ave es símbolo de la libertad y la independencia siendo este considerado como el dios de aire y lo veían como símbolo de bondad y luz su larga cola llena de plumas verdes era venerada simbólicamente en primavera para el crecimiento de la flora de hecho sabías que el que exhal fue el primer animal en la historia que se protegió oficialmente incluso las civilizaciones prehispánicas castigaban con la muerte a quien se atreviera a matarlos o hacerles daño además de ser una especie considerada en peligro de extinción número 8 oscuridad durante 67 días sabías que existe una ciudad en la que no sale el sol durante dos meses debido a su latitud extrema en la ciudad de barrow alaska en invierno el sol está continuamente abajo del horizonte durante dos meses este fenómeno también conocido como noche polar se debe a la inclinación del eje de la tierra lo que provoca que el sol no alcance una altura suficiente para aparecer por encima del horizonte dejando semanas y hasta meses de oscuridad número 9 cubo braille el cubo de braille es una adaptación del cubo de rubik para las personas con discapacidades visuales si bien el cubo de rubik cuenta ya desde hace tiempo con varias versiones adaptadas ahora este diseño permite a las personas con diferentes problemas de visión el poder jugarlo número 10 cuerpos congelados hay 300 personas fallecidas en estados unidos congeladas en nitrógeno líquido si bien la criopreservación es el almacenamiento de nuestro cuerpo hielo a bajísima temperatura con la esperanza de ser revividos en un futuro mejor actualmente hay unos 350 casos estimados de pacientes criogenizados indistintamente de si son cuerpos completos o cerebros y 200 mascotas sí también se criogenizan mascotas criogenizar un cuerpo es completamente legal en casi todo el mundo ya que no implica sesgar la vida el coste suele rondar los 30 mil dólares más o menos aunque depende del servicio que se quiera contratar número 11 sin educadores no puede haber emperadores sabías que en japón los únicos ciudadanos que no están obligados a inclinarse en reverencia ante el emperador son los educadores si bien los profesores no están obligados de realizar la reverencia ante el emperador ya que se menciona que sin educadores no pueden haber emperadores elogiando el papel fundamental de los profesores en el desarrollo de la historia japonesa como en el desenvolvimiento de la sociedad actual de hecho aunque lo más normal es que veamos su utilización como una forma de saludar lo cierto es que la reverencia es una forma de respeto más aún significa entregar la cabeza por lo que el significado real es que estamos poniendo nuestra parte más débil en manos del contrario número 12 lisa y su amor por los árboles julia hill es una ecologista estadounidense reconocida por haber vivido en un árbol de más de 600 años por 738 días para evitar que una gran compañía lo cortara en dedicación a este hecho existe un capítulo en los simpson llamado lisa y su amor por los árboles en donde lisa se ofrece como voluntaria para evitar que tal en un árbol de muchos años esto en honor a julia número 13 bicicleta multiuso creada para hacer ejercicio y aprovechar este movimiento para lavar tu ropa ahorrando un 80 por ciento de energía y 70 por ciento de agua bajo un proyecto de diseño industrial e ingeniería un grupo de estudiantes de la universidad dalian en china han creado un interesante dispositivo que une la a veces tediosa tarea de lavar la ropa y el hacer ejercicio por medio de una bici estática llamada bike washing machine wm número 14 sabías que existe un crucero en donde puedes vivir permanentemente se trata de the world un crucero en el que puedes vivir permanentemente como un residente el barco navega durante todo el año y los propietarios viven en él los meses que desean pudiendo contar con todas las comodidades de su vivienda particular pero en alta mar sus apartamentos cuestan entre 3 millones de dólares para un estudio y 15 millones de dólares el de tres habitaciones básicamente son propiedad de los residentes que deben tener un patrimonio neto de al menos 10 millones de dólares además de que para poder abordar the world tienes que ser invitado número 15 el cuarto más silencioso la habitación más silenciosa del mundo con certificado guinness incluido está en ciudad en concreto dentro del campus de microsoft el espacio genera una extraña sensación que termina en mareo ya que puedes escuchar el sonido de tus propios órganos en el momento en el que una persona entra a la cámara su voz deja de sonar porque no rebota en las paredes y los que lo han probado afirman que la sensación al tratar de hablar es parecida a la de gritar contra una almohada la mayoría de los que han penetrado en esta inquietante habitación aseguran que se trata de una experiencia muy incómoda y muchos sólo aguantan dentro unos pocos minutos dado que el cerebro se vuelve loco intentando buscar alguna fuente de sonido no te olvides de suscribirte y descubrir un montón de cosas nuevas